Ya viene amaneciendo, la luz ya nos alumbra Para devisar, ¿a dónde está mi amada? Levántate, no seas ingrata Levántate Levántate, vieja huevón Oye, el que te ama Tu acostadita en tu cama Y yo en la calle, desvelándome por tu amor Ya viene amaneciendo Y yo sigo chingando Y no puedo encontrar A la que quiero tanto Compréndeme No seas malita Cuál malita, cuál malita Nada de malita Ya se limpió Compréndeme Se ve bien alineada Si estás solita Mira que yo te suspiro Te suspiro en las orejas, mi alma Me vienes en las orejas Ahí te suspiro Y yo te miro Extrañándote corazón Adiós 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 Adiós